Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. El Papa Francisco afirmó que Daniel Ortega está maniático y que repite todas las atrocidades de Hitler. Fuertes son las declaraciones que dio este viernes el Papa Francisco a un medio internacional. El sumo pontífice no se reservó su opinión respecto al régimen de Daniel Ortega y lo condenó con dureza. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la de Hitler, expresó el máximo líder de la Iglesia Católica, cuyas palabras sorprendieron al mundo. Asimismo, el Papa recordó a Monseñor Álvarez, quien guarda prisión desde febrero y condenado a 26 años de cárcel. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre serio y capaz, que quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio, dijo el pontífice al poner a la vez en duda la capacidad de Daniel Ortega, al pensar que tiene un desequilibrio por sus discursos y acciones y tildó de groseras a este tipo de dictaduras. Asilo político en los Estados Unidos piden los 222 desterrados por el régimen de Daniel Ortega. Los 222 desterrados ahora en Estados Unidos emitieron un comunicado en el cual rechazan el arrebato de la nacionalidad, demandan libertad para Nicaragua y dicen sentirse agradecidos por la solidaridad de otros países que se han ofrecido en recibirlos. Para los exreos, contar con el beneficio de asilo se traduciría en recibir asistencia por parte de las agencias federales y pronta inserción laboral en Estados Unidos. Eso nos ayudará a superar los traumas y secuelas originadas por las torturas físicas y psicológicas sufridas por parte de los agentes de la dictadura, explica el comunicado. Un país con libertades mutiladas califica a Freedom House a Nicaragua por quinta vez. Con las peores calificaciones en cuanto a libertades aparece Nicaragua por quinta vez en el informe anual emitido por la organización Freedom House, cuyo trabajo es realizar investigaciones y promocionar la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Conforme a una serie de parámetros, el organismo ubica a Nicaragua como el país del continente americano que más retrocedió en materia de libertades y comparte la categoría con Cuba y Venezuela al obtener una clasificación de no libre en el 2020 y desde entonces el deterioro ha sido cada vez mayor. 33 expresas políticas del régimen de Daniel Ortega reciben premio internacional Campeonas de la Justicia. En nombre de las 33 expresas políticas llegó una delegación en su representación a recibir el premio Defensora de Justicia entregado por el Instituto Global de las Mujeres. El evento tuvo lugar en Washington y las ex-reas María Esperanza Sánchez y Tamara Dávila estuvieron presentes. Ellas no pudieron esconder la emoción al hablar del país y de las familias que fueron obligadas a dejar por el régimen. Es un honor en el nombre de las 33 defensoras nicaragüenses que fuimos secuestradas y encarceladas por levantar la voz en favor de los derechos humanos de los ancianos, jóvenes y en especial de las mujeres de Nicaragua, declaró María Esperanza al subir al escenario. Aumentan los suicidios en Nicaragua, según el reporte del Ministerio de Salud. Al menos 426 nicaragüenses decidieron terminar con sus vidas en el 2022, lo que demuestra un aumento de 61 personas en comparación con el 2021, donde 365 ciudadanos se suicidaron, reportó el Ministerio de Salud en su sitio web. En tanto, psicólogos piden estar alertas ante las señales de las personas con posibles deseos de quitarse la vida, señales como la depresión que viene a ser una de las principales causas que conllevan a que una persona se suicide. El experto en psicología Roger Martínez explica que la situación que se vive en el país desde el 2018 ha tenido mucho impacto en el equilibrio de las personas que están viviendo en una situación donde no hay salida a lo que está sintiendo y aconseja a buscar nuevos horizontes desde una perspectiva de darle un nuevo sentido a la vida. Y para más contenido informativo, unite a nuestras plataformas en streaming, web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube en arroba Radio Darío, en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick, síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o visita nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición de Darío Noticias.